Espacio Quiero compartirte ¡Aleí! ¡Aleí! ¡Mirad, mirad! ¡Reorientado, correnta! ¡Ya, ya! ¡Cambién, ya! ¡Uhhh! ¡Mira que está el bicho! ¡Ahí está el bicho! ¡Ahí está el bicho! Mira que se saca la otra del morcillo y ya continúa. Vale, ya podéis con tres, ya podéis con tres. ¡No! 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 ¡Que no me arriesguen mis caras, coño! ¡Logo me pone la cara burrosa, Andrés! ¡Y no! ¡No me arriesguen la boca! ¡Hombre, dejadlo que... ¡Se le mueve la boca! ¡No es de los peores! ¡Hay peores! ¡Tiro pa allá! ¡Pero, pa allá! ¡Se ha metido... ¡Vale, parad! ¡Ahora! ¡Floritura! ¡Floritura! ¡Venga, vamos a intentar! ¡Vas allá! ¡Olé, que lo estaba probando ahora! 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 ¡Olé! ¡Toma ahí! ¡Ese es mi monito! ¡Olé, otra salvitura! ¡Pásame una bola, porfa! ¡Pasame una bola, Guille! ¡Vale! ¿Te ha gustado esa? Vale, vais a hacer alguna cosa más diferente Ya está Perfecto, venga Ya sé lo que vas a hacer Nada más que por la cara se te nota Me creía que ibas a hacer así con la camiseta Otra oportunidad Venga, que te sale de pantalla Vale